¡Que se cumple el acuerdo! ¡Que se cumple el acuerdo! Cuando llegaba la noche, esta protesta en el peaje de Aloha obligó a la Policía Nacional a bloquear el paso en el intercambiador de Aloha, es decir, a unos 15 kilómetros. El transporte de pasajeros, el pesado y los carros livianos, incluso llegaron a ser tres interminables filas. Marianita, una vez que se enteró del problema, dejó la fila y decidió ir a Santo Domingo por la vía de los bancos, pero este señor le anticipaba el estado de esa carretera. Está malísimo con los bancos, ¿verdad? En serio, en serio, yo quiero salirme para irme por acá por la maná. Con esto de que quiero llegar a mi casa, de que mi casa me está esperando mi hijo, yo sorpresa que ni siquiera yo puedo avanzar, porque si no de aquí, imagínense a qué horas me va a implicar de que tengo que darme la vuelta, irme por los bancos para poder llegar, o sea, de igual manera estoy llegando a la madrugada a Santo Domingo. Otros que decían que iban a tomar la ruta de la maná para llegar a la costa indicaban indignados que la falta de un acuerdo entre los prefectos de Pichincha y Santo Domingo de los Sáchilas está perjudicando a la economía y a la tranquilidad del transporte en general. Nos causa bastante problema a todos los compañeros, a todos los transportistas, imagínense, yo me estoy yendo a Guayaquil. Para sacar contenedor de Guayaquil, del puesto. Pero ya con esto, dése cuenta el semejante hueltón que toca dar por la maná. El equipo de Eteria Amazonas, con la autorización de la policía, avanzó hasta el peaje de Aloha y constatamos que no estaba bloqueada. Y los pocos carros que llegaron por el lado de Santo Domingo de los Sáchilas, sus dueños pagaban el peaje bajo protesta. Dos dólares, ¿y por qué tanto abuso? Eso es el servicio anterior. Acabo de pagar dos dólares y en el de abajo pagué uno. Entiendo que habían llegado a algún consenso de que sea uno y uno, pero si no, no paso. Es mejor pagar y llegar a la casa. Estamos pagando demasiado la tasa de peajes. Igual la dirigencia del transporte pesado lamentó la actitud de los prefectos de Pichincha y Santo Domingo de los Sáchilas. Rechazo al incumplimiento que los GATS de un acta que se firmó el 25 de abril, donde ya se establecieron los valores de peaje, tanto en Aloha como en Santo Domingo, de un dólar por eje. Y el inicio de esta tasa empezaba el día 2 de mayo. Hoy estamos 3 de mayo. Hay un incumplimiento que estamos rechazando justamente. Para el gobierno de la provincia de Pichincha, el cobro de dos dólares tiene respaldo legal. No se ha podido hacer dicha reforma al fideicomiso vigente, porque obviamente el GATS de Santo Domingo no ha tomado la decisión de poder atarse o comprometerse a lo que está descrito en el acuerdo. Y por tanto nosotros no podemos dar de baja una ordenanza que se encuentra vigente, ni crear una nueva ordenanza que estipule la baja, ¿no es cierto?, del dólar, de los dos que estamos cobrando actualmente en Aloha. El bloqueo que ha sufrido desde semanas atrás la Aloha Santo Domingo, tiene un responsable para el prefecto Sáchila. Que el problema de todo esto es que Pichincha contrató a mediados del año 2015 un contrato de 252 millones de dólares, sin tener con claridad la fuente de pago o la fuente de financiamiento. Y es lo que en este momento provoca, que como no tiene cómo pagar, quiera también seguir empleando y utilizando los dineros que por ley y por justicia le corresponden a la provincia de Santo Domingo. Lo que exigen los usuarios de esta una de las vías más transitadas y estratégicas del país, es una solución pronta. Nelson Carrera, 24 horas. Gracias por ver el video.